El Instituto Nacional de Antropología e Historia dio a conocer que tras nueve meses de excavaciones lograron recuperar más de 800 huesos de mamuts, los cuales corresponden a 14 de ellos. El descubrimiento que se dio a conocer en el Museo del Mamut ocurrió el pasado 28 de enero en la comunidad San Antonio Xahuento, donde se realizaba una excavación para la construcción de un relleno sanitario. El equipo de la Dirección de Salvamento Arqueológico de Lina calificó este hallazgo como un contexto inédito de cacería y destazamiento de mamuts, que refiere el aprovechamiento del medio y la organización social alcanzados por los primeros pobladores de la Cuenca de México hace aproximadamente 15.000 años. El arqueólogo Luis Córdoba Barradas informó además que en este sitio se encontraron dos trampas de mamut consideradas como las primeras en el mundo. Todo el conjunto de datos son indicios inequívocos de una presencia humana hace aproximadamente 14.700 años en la Cuenca de México.